buenos días familia hoy vamos a hacer una recetica muy buena y muy fácil esta receta cuando yo vivía en Cádiz la hacía una tía mía que vivía allí íbamos los sábados a ver el fútbol y hacía esta receta y le salía espectacular ella la hacía con filetes de magra de jamón lo tomaba en manzanilla y después lo hacía fritico nosotros lo vamos a hacer con pechuga de pollo y va a salir un plato espectacular mira que es difícil superar ese plato porque mi día es que lo guardaba y estaba loco por ir a cenar y a ver fútbol el sábado por la noche pero nada más que va a probarlo y hoy lo vamos a hacer vamos a hacer unas pechugas que las vamos a robar con manzanilla las cuales vamos a freír y luego vamos a sacar un poquito de salsa con esa manzanilla y le vamos a hacer una patética está buena del terreno pues tiene arranca y catálico muy bien frita vale vamos a empezar por la pechuga la pechuga la vamos a salar con pimienta un poquito de sal y ahora aquí también y ahora colocamos los fileticos todo bien puesto el filete de pollo no tiene que ser fino vale mira grosor pero son de un dedo porque si no luego nos va a salir seco y así tiene que ser y nos vamos a asegurar que no estemos comiendo una carne que se nos haga bola y los tenemos todo bien puertecito perfecto ahora aquí tenemos un malo rico de perejil perejil fresco y nada de perejil seco de historia de ser lo vamos a poner bien 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 pica igual es así a tráfico chiquitico una buena cantidad de manera que bueno pico como estamos poniendo esto luego grabado un sabor cico muy bueno perejil fresco como este perejil y se lo ponemos por encima así que tape todo el pollico el aroma que tiene el perejil fresco es muy bueno si no se va a cocinar mucho ya tenemos aquí como casi una cabecita de ajo ok a la médica ni muy fina ni muy gorda lo veis el perejil fresco luego se va a freír también lo dejamos todos bien cortadís con la cabecita y se la vamos a poner por encima estos ojo le van a dar un sabor ahora con la manzanilla que se va a quedar como un maceradito esto lo podéis hacer por la mañana temprano lo dejáis macerando y luego al mediodía lo cogeis y lo freis y bueno ya tenemos nuestros vamos a poner así por encima a todo el pollico perfecto ahí lo llevamos lo tenemos bien que más o menos toque todo el pollo y ahora vamos a hacer una buena manzanilla esto esto para todos los tres euros tres euros y pico o sea que tampoco es una cosa muy cara le ponemos un vasito vaso bueno lo veis se lo cogemos se lo vamos poniendo por encima así y ahí se va a macerar ahora cuando llegue media hora vamos a coger estos filetes y le vamos a dar la vuelta para que le entre por todos los sitios lo dejamos que se macere te damos nuestras patáticas y empezamos a freírla y ahora venimos que veis cómo se ha quedado hay que decir a fresca mucho calor me la ha dejado pero no me la ha dejado estamos ahí aquí tenemos nuestra pechuga la hemos puesto a escurrir mirad cómo está blanquica el jugo lo ha soltado con el vino lo tenemos ahí abajo si no tenemos una buena sartén como ésta no hacemos nada es un plato que más vale que no lo hagáis sartén esto ahora mismo si lo toca hierve por todos lados la tenemos al fuego la puede dejar al fuego 3 4 6 7 8 minutos el tiempo que tú quieras sin aceite no le va a pasar nada ahora mismo está súper fuerte esto la sartén bra que se llama la mejor batería de cocina que vaya a tener nunca yo la compré en el corte inglés y me costó un pastón compré 600 700 euros me costó la vajilla mucha gente me ha preguntado hoy a dónde se compra esa sartén yo le dije pues mira la compré en el corte inglés pero investigando un poco en ambas las tenéis por 4 pesetas 4 pesetas las tenéis casi al 50 por ciento esta sartén que a mí me costaría unos 70 80 euros la tenéis por unos 50 y esto lo tengo ya con unos 7 8 años esto es para toda la vida si la cuidar no podéis rayarla no podéis ponerle cosas encima esto es una maravilla ahora mismo y la pongo la mano aquí y me quema la mano o sea me quema la mano y ahí está la sartén no le pasa absolutamente nada vamos a coger nuestras pechugas después de esta incidencia que he hecho que os escucha estas cosas no lo dice todo el mundo y que sepáis que eso es una sartén de calidad y cuando hagáis un plato y vaya a decir no quiero otra sartén pechuga sabéis cómo está le vamos a quitar todos los trozos de ajo porque están muy gordos y lo echáramos a freír no nos saldría bien más sí perfecto todos los ágicos fuera perfectísimo perejil no pasa nada se puede quedar esto ahora lo diré lo que vamos a hacer con ello bueno aquí tenemos nuestra sartén el punto que sabemos dónde está hace así ve a esta distancia ver si le dejo mucha la mano te quema necesitamos aceite vamos a freír vale este aceite lo que va a ligar después con el vino manzanilla veis cómo se queda veis que va echando humo veis que está caliente pues ahora ha llegado el momento donde está el aceite ponemos las pechugas ese sonido como siempre os digo el sonido de calidad sin miedo no tengáis miedo que esto no quema vale todo el perejil que con el aceite vale salta veis ni la he tocado ni la he tocado ojo con esta masa esto es un peligro si no lo cogeis con esto lo veis como va y muevelo mucho para que no se venga abajo le vamos a dar la vuelta lo vamos a retirar y en ese aceite vamos a echar estos ajos y volvemos para que veáis que espectáculo de plato se va a quedar lo hemos echado no lo hemos tocado le hemos dado la vuelta veis como va corriendo en el medio y ya está soltando agua veis la burbuja eso es el momento que tenemos que hacer esto que es sacarlo esto en cualquier otra sartén hace ya nada más que echarlo lo tendrías abajo y esto estaría cociéndose ya no nos valdría no es una receta que necesito cocción necesita fritura luego este aceite con esa manzanilla la vamos a ligar como si fuera pipí se va a quedar una salsa espectacular veis como está el aceite veis como está fuertecito ahora en ese aceite le he echado una guindillica buena de estas largas y le echamos nuestro ajos aquí ahí lo veis fuera del fuego lo vamos moviendo si queréis poner la tapadera se la podéis poner pero por lo menos que se nos va a cocer vale el perejil lo malo que tiene perejil con el aceite salta mucho pero mira ya se ha calmado lo veis una maravilla vamos a freírse ajico cuando lo tengamos frito vamos a meter la pechurita otra vez y le vamos a incorporar esta manzanilla a esta manzanilla como ya ha perdido muchas puertas porque la pechuga ha soltado el agua le vamos a incorporar dos dedicos más rey ahí pero mismo este ajo y ahora se ha pochado este aceitico si veis que que tal la quitáis así con la mano como ya lo veis la dejáis ahí en el aceite y mira que color es un olor que es un espectáculo en ese punto se ha quedado en ese punto se ha quedado como crujiente el ajo ojo no va a ir más rocitos no quemados con su guindillica ahí lo tenemos mira que espectáculo ahora aquí le vamos a incorporar nuestra pechuga cuidado que mira el agua que ha soltado vale entonces solo la pechuga si tiene una pinta mejor la estoy con la pinta y la vais echando ahí y ese caldo no se tira por una vez nuestra cica y movimiento colocamos bien la pechuga que toque todo el aceite así por la orillica ya la cogemos esto es lo que hemos sacado del caldo eh mira como esta eh y por encima poco a poco así que no se nos venga abajo esperamos un poquito y movimiento movimiento así sin parar de mover mira como va quedando es un bacalat pil pil pero de pollo eh lo veis mira que bonito y hecho no lo ahora se ha recuperado el culito que nos falta y seguimos movimiento estamos poniendo la cocina la jefa nos va a matar que cocina le estamos poniendo pero bueno así se lo tiene y si no se lo hace pasa vale mira como esta eh esto ahora mismo se está evaporando lo que es el alcohol ahí lo tenéis le damos la vuertifica al pollo y vamos a dejar que se evapore os he dicho que tiene que ser gordico para que se quede jugoso y fuego fuerte si hubiéramos una sartén mala esto no saldría bien mira las patáticas como no han quedado patáticas nuevas crujientes mira que cosa más rica así sola ella es un espectáculo esto si lo echáis ahora y no lo vais a comer no os va a valer esto hay que coger y este paso hacerlo para sentarnos a comer vale porque si no la patata ahora cuando la echemos va a chupar caldo se va a poner blanda entonces no nos vale dejamos que se va a poner caldico mira como va ya está ligado ya huele perfecto ya no huele a alcohol le incorporamos la patata lo apagamos lo tapamos si queréis pero a mí no me gusta taparlo porque es un frito si no la patata se va a quedar blanda así por encima perfecto no hace falta que esté todo adentro para que no se nos ponga blanda mira que espectacular va a coger la patata de un sabor que va a ser totalmente increíble mejor que el polvo ahí lo tenéis si lo queréis apagar lo apagáis un poquito pero yo no lo apagaría porque entonces haría más vapor y sería diferente el cárlico este que no ha quedado ahora es el momento de ponerse y aquí lo tenéis mirad que platico si tuviera o lo del facebook o el youtube o donde lo pongáis una maravilla este plato especial me recuerda mucho a mi infancia y ahí a mis primos de Cádiz un saludo para ellos Miguel Ángel Susana y a su madre el Getty una maravilla de personas que en Cádiz se come espectacular lo apagamos y ahí lo lleváis una pechurica con manzanilla de San Lucas espectacular pocas recetas os van a salir como estas de buenas y os vais a comer una barra de pan sopando ahí mañana más pero mejor imposible la calle y ahí con manzanilla de San Lucas y más que no me recuerda pero no me lo ha quedado no me lo es por ejemplo como está en la calle que le decís �랜ible te debo más har el que no me ha quedado Gracias. Gracias.